¡Hijos de la grandísima puta! ¿Alguien ha visto al hijoputa de Zedding? Busco un hijoputa que se llama Zedding ¡Jajajaja! ¡Hijo de puta ese! ¿Dónde está? ¡Coño el hit! ¡Hala de un día que ver ya no deja aquí! ¡Como me coño el anor... ¡Estoy buscando un hijoputa que se llama Zedding! ¿Alguien ha visto un hijoputa que se llama Zedding? ¿Dónde está Zedding? ¿Dónde está Zedding? ¡Que salga! ¡Que salga donde esté! Zedding, ¿dónde estás? ¡Estoy buscando un hijoputa que se llama Zedding! ¿Alguien lo ha visto? ¡Que salga! ¡Kiki Daniel, maricón! ¡Hola, buenas! ¡Os traigo una bomba! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Eh! ¡Perdone! ¿Es aquí donde se busca Zedding? ¡Sí! ¡Aquí es donde se busca el hijoputa de Zedding! ¿Alguien ha visto un hijoputa que se llama Zedding? ¡Z-E-D-I-N-K! Lo pongo en el chat, lo pongo en el chat Mi prima recién nacida pone uno ¡Zedding, cabrón! ¡Zedding, sal! ¿Dónde estás? ¡Zedding, que está atrás! ¿Dónde se ha metido Zedding? ¡Ha morido! ¡Iyo, parece Tofanjuan! ¡Pitu, cabrón! ¡Me huele escrota, peo! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Todo el mundo, Paula Panchita Paula Panchita Paula Panchita Todos juntos, todos juntos Paula Panchita Paula Panchita ¡Hostia! Paula Panchita Paula Panchita Paula Panchita ¡Matar al francés! ¡Al cabezaciervo! ¡Ese al francés! ¡Al francés, al francés! ¡Jodete! ¡Franchute! ¡Venga ahí con la Torre Eiffel! ¡Métetela por el culo! Paula Panchita con el pezón marrón ¡Sí! ¡Qué bueno que soy! Cuidado Willy Cuidado Willy La Panchita ha muerto hace rato Yo no soy Panchita puto cabo con Fimo ¡Oh tía! ¡Oh tía! ¡Willy estamos cerrados! ¡Estamos cerrados! ¡Willy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en Paula Panchita! ¡Ah! ¡Qué pena Willy! ¡Hemos muerto! Paula Panchita Paula Panchita Paula Panchita Paula Tetas Negras ¡María! ¡Pau la puta negras! ¡Mira María Pérez! ¡María Pérez! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡María puta! ¡María puta! ¡María puta! ¡María puta! ¡Si alguien lo ve que que se llama ZEDIN! ¡Si alguien lo ve que me avise! ! ¡Buenas! терreno francés ¿Por qué no puedo coger yo? ¡Bon plusú! ¡Bon plusú! ¡Bon plusú! Pon plusú! ¡Venga,compe, rompea al hoyo! Yo te lo diré porque me está buscando ¡Hostia, cago de mierda! ¡Slappy, cabrón! ¡Slappy, hijo de puta! Busco un hijoputa que se llama Zedding Si alguien ve a un hijoputa que se llama Zedding, que me avise Sabemos dónde estás, sabemos dónde estás ¿Qué piensas, eh? Todo el rato así, ¿eh? Cada vez que acaba una partida ¡Zedding, cabrón! ¡No vas a esconderte más! ¡Te voy a encontrar! ¡Te voy a encontrar! Como te encuentre, te mato Soy azul, yo verde ¡Mierda! ¡Nuestros caminos se separan! ¡Que le jodan al equipo rojo! ¡Apolo rojo! ¡Rojo, maricones! ¡No vale hispanada! ¡Quita, joder! ¡Qué das asco, bro! ¡Huelo muy mal! ¡Por eso todo el mundo se aparta de mí! ¡Muárete, pues! ¿Qué equipo soy? ¡Ah, rojo! ¿Eres rojo? ¡Sí! ¡Hostia, él está insultando al rojo! Y ya decía yo, ¿por qué no pinto verde? ¡Vale! ¡Rectifico! ¡Foy del equipo rojo! ¡Pos los azules! ¡Verdes, cabrones! ¡Verdes, cabrón! ¡Joderos, azules, gordos! ¿Qué eras tú, Zedding? Azul ¡Jodete! ¡Slappy, come pollas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Moro, moro! ¡Que no pase! ¡Moro! ¡Ven aquí, moro! ¡Ódete! ¡Pringao! ¡Por chulo! ¡Por chulo! ¡Puto pringao! ¡Por chulo! ¿Tú qué opinas sobre el calentamiento global? Pues que... ¡Quita, gordo! ¡Un momento, por favor! ¡Ven! ¿Tú qué opinas de las tetas peludas? Sí, bueno, la verdad que es un... Un buen complemento, ¿no? Para las tetas, los pelos Sí, he muerto, la buena ¿Has muerto? ¡Noooo! ¿Comes polla, chef? De luna al uno ¡Qué cabrón! ¡Uh! ¡María! ¡María, jódete! ¡Cuidado, gato! ¡Cuidado, gato! ¡Sos revoludo, gato! ¡Sos revoludo! ¡Aquí no va a ganar una mujer, eh! ¡Te lo digo yo! ¡Jódete, María! ¡Toma, María! ¡Te lo dije! ¡Aquí no va a ganar ni una mujer! ¡Hijos de puta todos! ¡Joder! ¡Qué agresivo estoy! ¡Vamos! ¿Cómo se llama tu perro? ¿Slappy? Estamos buscando a Slappy El perro de Pitu Estamos buscando al perro de Pitu Slappy Se ha perdido Si alguien lo ve Que informe a las autoridades ¡Hostia! Pitu, mira a tu perro ¿Slappy? Sí, está aquí ¡Hola! ¡Hola! Vale, me he tirado al agua Yo respeto a todos Menos a loco Barra baja HP ¿Por qué? Realmente me he suicidado Yo también Yo me he tirado al agua A la primera Todos con a Atanasio Si no, sois unas mariquitas ¡Qué mono! ¡Mierda, pesado el loco Barra baja ¡Hijo de puta! Me cago en tus muertos ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Por qué me tenéis asco todos? ¡Loco! ¡Págame! ¡Primer y último aviso! Yo te pago Pero si respetas esta ropa ¡Loco! ¡Devuélveme el dinero! ¡Primer y último aviso! ¡Gana de Atanasio por los muertos! ¡Este llené ahora! Bueno Si gano Victoria para YouTube ¿No? ¿Cómo lo veis? En plan clickbait Ya ves Vaya gato A ver que le toca moro ¡Lo sabía! ¡Eres un moro de mierda! ¡Joder! Ven aquí gato Ven aquí Eso es un conejo ¡Joder! ¿Cómo llevas el día gato? Mal Mal Tengo una bomba en las manos Ya bueno Típico Sí bueno Es lo que le pasa A la gente que tiene cimosis Suele pasar ¡Sí! Oye que fácil esta partida De verdad Ponerme a rivales más difíciles ¡Uma una caja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡José primero! ¡José primero! Venga José Adelante José Adelante José ¡Por números! ¡Por números! Mira Zedink Zedink Vamos a decir un nombre a la vez El que salga más Va ¿Vale? Tres Dos Uno ¡José! ¡José! Ha salido José Venga Venga putos noobs A ver que aprendes Aprende de esto A ver Se va a quedar en medio del puente Y te va a empezar a meter los tíos Para que no pases ¿Y tú de puto? ¿José? ¿José? ¡José no! ¡Tenías que haber muerto Sacrificándote por el jefe! ¡Mamá polla! A ver chavales ¿Cuál es? Derecha, izquierda, derecha, izquierda Pito, pito, gorgorito ¿Dónde va tú tan bonito? A la era verdadera El José me la mamá entera Vale chavales Pito, pito, gorgorito ¿Dónde va tú tan bonito? A la era verdadera El José me la mamá entera Venga José, chupa Sí Y yo qué fácil esta prueba De verdad Qué bueno que soy Qué culito tengo Y qué poco me valoran José, era muy fácil José, por favor Es que José, tío Eres muy malo, cabrón Vale, ya sabéis Quién va a ir primero, chavales ¡José! 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 ¡José Primen! ¡José va, tira! ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! Venga, maricón A ver, Zedin ¿Cómo matamos a José? ¡Hostia! ¡Casi José, maricón! ¡Puto gordo! ¡Puto gordo! José, derecha ¡Charta! ¡Charta! Venga, José, gordo Vaya Se ha quedado bonita tarde, ¿eh, José? ¡Ah! ¡He explotado! ¡Qué buena, José! ¿Cómo? ¿Cómo puede hablar ese? ¡Ya, ya, ya! ¡Buena, José! ¡Buena, José! ¡Grande, José! ¡Que os sirva! ¡Que os sirva de elección clase! ¡No seáis como el maricón de José! ¡No, no, no! ¡José, me cago en tu abuela la muerta! ¡José, castigado contra la pared! ¡Como tu madre! ¡Apartarse del gorro roza! ¡Tiene fimosis! ¡Nos contagia! ¡Correr! ¡Todo el mundo está corriendo! ¡El del gorro roza tiene fimosis! ¡Correr todos! ¡Tiene fimosis! ¡Tiradle bolas de nieve! ¡No, no! ¡No, la madre de José! ¡Joder! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Que te jodan, Calamardo! ¡Muérete! ¡Pedazo de mierda con pata! ¡Parecita, p aquele! ¿Qué coño haces? ¿Qué? ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡Se ha quedado con ganas de más de Kunilingu! Ahora el padre, ahora el padre Era increíble Chavales, informo que el decimosis Ha ido del servidor Ya no nos podemos quedar infectados ¡Mierda, puta! Hola, buenas Deja paso a tu líder supremo, porfa Gracias Pobres súbditos Asco da el del gorro rojo No Yo no quería traicionarte Quita, joder Con el del gorro rojo, eh, que asco Mierda Vais a morir, cabrón Eh, ¿dónde iba? Toma, gordo Qué bueno que soy, qué culito tengo Conocí a Ladri Me presento a la alcaldía de mi propio servidor Prometo matar a los del gorro rojo Y a los moros maricones Voten al amarillo Mi partido Ponce la cedin Que él sabe, él sabe de música Esa Pone esa, pone esa Ah, se ha vuelto Esa, esa, toma ya Temón Qué temón ¿Dónde está? Yo estoy en el medio Estoy escuchando Qué temazo, hermano Díselo, hermano Qué temón, eh ¿No la conocías? ¿En serio? Es muy buena, eh Hola, cara Aquí no ha conseguido corona, eh Hostia, de poco la ha perviu Ole, qué temazo ¿Cuál es? La vuestra Otro temón, de verdad No paren de salir temones hoy No, qué broma Qué temón Estás poniendo llores Qué temón Qué temón Qué temón Malas notas Notas Qué temazo, tú Hostia, otro temón, tú Qué temazo Voy a ver Cuando la ESO empezaba Estupendísimo Y se lo lloren Tú puedes Por el poder del Ramón Ve cómo va con la música Que bueno que somos Me cago en la grandísima Puta gorda del muñeco Tú Ah, por la primera Díselo Al menos no se puede suicidar Sí Conocí A la de un día Qué grande Llorente Cómo la picha Vamos Conocí A la de un día De verano Deja aquí Cómo me coño El ano Quita moro Que eres un moro Porfa Hola pito